Hola gente, aquí con todos ustedes, vuestro amigo CD King, un día más, un día menos, nunca se sabe dónde, cuándo o cómo pueden acabar las aventuras y desventuras. En este caso de nuestro amigo Rigoberto, aquí en H1Z1 You Survive. Y nada, parece que no hay nadie y vamos a ver si se han respawneado los loot y vamos a buscar nuestra mochilita. ¿Qué no es así? Pues bueno, pues esperamos cinco minutos, como nos dijo nuestro amigo aquel que se conectó con nosotros, que ya no sé ni de dónde era, ni por dónde, ni cuándo, ni cómo. Pero vamos a probar, suerte. Un arco, ¿yo para qué quiero un arco aquí? Por cierto, tengo una escopeta, ¿la escopeta tenía bala? Yo ya ni me acuerdo. Sí, 12. Gracias al amigo, en verdad, pero bueno. Tactical ya tengo, que me lo coloreo el chaval este, la verdad que bastante bien. Mierda, ya están pegando tiros por ahí. No me gusta un pelo eso, es que está por ahí alguien ya dando vueltas y rebuscando aquí. ¿Eh? Ah, vale, para dormir, digo, ¿esto qué es? Se puede... A ver dónde coño hay más tiendas de campañas de estas. Donde pueda haber mochilas, cojones. Un bate de béisbol, una granada de stun, que eso no lo... Bueno, para los zombies puede venir bien, pero bueno, cuando tenga la mochila quizás. Ahora mismo no. A ver si... Yo voy a estar aquí un ratillo dando vueltas y a ver si encuentro algo útil o pasa algo guay, ¿vale? Venga. Por cierto, antes de nada, os quiero agradecer a todos vuestros comentarios, vuestro apoyo, vuestros likes, vuestra ayuda, vuestro... Bueno, vuestro todo. A todos los que estáis ahí día a día, unos días ahí dando apoyo, dando consejos, dando ánimo... Pues nada, agradeceroslo, ¿vale? Y nada. Ahora, aquí continuaremos buscando y lo que he dicho, si pasa algo guay o encuentro algo guay, estoy con ustedes. Mirad, allí alguien se ha dejado un vehículo. Por cierto, en este tipo de servidores creo que... Bueno, se podían bloquear. Recordáis que tengo un vehículo bloqueado por allí. Si no me lo han roto, debe de estar por allí. Pero yo, por ejemplo, podría ir al vehículo de otra persona y robárselo. Es que si esto es un servidor PVEA, mejor me pueden banear, ¿verdad? Vamos, que no se lo voy a robar, pero... Ah, mira, sí, gente aquí. Este es el que estaba pegando el tiro. ¡Hi! Pues lo dejamos ahí. Yo voy a... No sé si ha hablado o no, pero bueno, yo voy a buscar mi mochila, que se suponía que estaba por aquí a la derecha. A ver si la encuentro. Y lo he dicho, venga, ahora nos vemos. Pues nada, ya me he encontrado una persona por aquí, así que no hay manera, ¿eh? Y así no voy a conseguir yo nunca una puta mochila, joder. Pero bueno, esperaremos el respawn, a ver qué pasa y ya está. Yo voy a estar por aquí un ratillo buscando, a ver si hay suerte. Vale, me acabo de encontrar una ballesta que me encantaría llevármela, pero tendría que dejar algo y como que no es plan... Pues nada, voy a seguir buscando, a ver si encuentro un rifle de caza. Pero de todas maneras no tengo munición, sería mejor, el AR-15 es mejor, ¿no? Pues nada, venga, voy a seguir rebuscando. Aquí no había nadie, pero verás como no tengo la puta suerte de encontrar una puta mochila, joder. Bueno, más cartucho, algo es algo. Ya suena otro vehículo por aquí, el caso es que no hay manera, tíos. Uy, cómo derrapa eso. Pues nada, voy a esperar unos cinco minutos y ya a ver si es verdad que se respawne al loot. Y encontramos una puta mochila de una vez. Voy a mirar mientras tanto por aquí un poco. Vamos a darle a este zombie, ya que estamos. Tío, dale, ¿eh? Vamos a quedar mirando, menos mal que por lo menos no atacan notas. ¿Creéis que encontraré... Shred. Ahí está. Una cosa, ¿tengo moras? Para ir comiéndome unas cuantas. Sí, pues venga, voy a estar comiendo un poquito, que estamos de comida de energía y tal, un poco bajos. Y lo he dicho, ahora sigo explorando. Por cierto, estoy viendo que desde mi última conexión aquí alguien se ha hecho una casa. Esta casa no estaba aquí. ¿Os acordáis que yo tuve que saltar por aquí porque no era capaz por allí, por donde aquel chaval... Es que cuando me he conectado me he venido para acá directamente y no he mirado. Pero esas casas no estaban antes. Pero bueno, yo me voy a esperar aquí un poquito, como me ha dicho el chaval, voy a esperar unos minutos... Y me voy a ver si se ha responado el lustro. No, decía cinco minutos, así que nada. Voy hasta aquí yo, para que ustedes no lo veáis eso. Venga. Hostia, mira a este zombi. Ahora no. ¿Lo habéis visto antes? Justo cuando le he dado, tenía la cabeza al revés. ¿Qué es ese? Mira otra vez. Está mirando el cuerpo para allá y la cabeza para acá. Mira, mira, mira. ¿Qué te pasa? Bueno, en verdad creo que lo hacen todo. Mira, mira, mira. Giran el cuerpo sin mover la cabeza. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. ¿Qué haces, ey? Mira, 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 este. ¡Oh! Qué cosa más fea. Bueno, yo creo que ha pasado el tiempo. Bueno, me voy a esperar un poquito más y ahora me voy para allá. Es que me ha venido para nadie. A ver si hay alguno... Bueno, esto no los he matado yo. Esto es un flipado que ha pasado por aquí. Le he pegado tiros a dos o tres y ha seguido corriendo. Y a ver si hay alguno con mochila militar y me arriesgo a matarlos. Pero mira, mira. Me hace gracia cómo le dan la vuelta al cuerpo sin mover la cabeza. Madre mía. Con esos pantalones estos... Todos, 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 todos guapos. Mira qué pantalones. Andes, mía, que estás perdida. Mira el pelocho. Maroto. ¿Qué estás parado? ¿Estás convertido en zombie, Maroto? Bueno, lo he dicho. Venga. Voy a seguir un ratito más esperando que todavía no han pasado cinco minutos. Chavales, eso de que a los cinco minutos se respawnea. Yo llevo más de cinco minutos y no hay manera. Lo que voy a hacer, me voy a alejar. A ver si es porque estoy muy cerca. O porque ha pasado a otra persona, o no sé. Pero bueno, voy a con unas pocas de vallas por aquí. Voy a estar por aquí esperando otros cinco minutos de reloj. Me voy a esperar hasta seis, por si al caso. Y me voy otra vez para allá a ver qué pasa. Mira que ha flopado. Y me voy otra vez para allá a ver qué pasa. Ya, ya, ya. Si, me voy otra vez para allá. Sí, 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 no. Maracas es Brasil. Bueno, f recognizing cuantas verdes. Bye 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 Qué mortal la gente Total, que no hay nada respawneado Después de tres horas he vuelto, no había nadie Yo he llegado primero, estos han llegado después Y seguían los cofres Me había ido a los del fondo, pero vamos Que están todos O sea, a ver, para que os lo entendáis Cuando llegas, vamos a mirar este No tienes que rebuscar, está abierto Y tiene lo mismo que tenía antes Entonces ahora vamos a ir al otro lado, va a estar allí la ballesta Seguro, pero bueno, vamos a ir por probar No perdemos nada Y me da coraje, me da coraje porque no Pues no sé, porque me habían dicho que se responía a ballesta A los cinco minutos, pero no tiene mucha pinta Pero bueno, aquí no había nada Aquí he encontrado más balas Esto está de aviento registrado ya Ahí viene el del cua Son dos Venía uno con él en la espalda Bueno, la espalda Mira, aquí viene otro ¿Tú qué haces, tío? ¡Hi! 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 Son tres o cuatro Aquí he estado yo Sí, ven La crossbone Esta es que no sé por qué no me dejaba abrirla antes Pues ahora más ¿Eh? Junti rifle Pero si esto yo ya lo había pirado Porque ahora no se abren directamente No entiendo nada Bueno Este taqueto está lleno de flipados Y aquí he mirado yo ¿Ves? El lámine Este que no me dejaba abrir No sé por qué Y sigue sin dejarme abrir Dice que hay algo en el... ¡Eh! Una R15 Pero ya tengo una Y sin bala ¿Y esto por qué? Se ha respawneado algunas cosas y otras no Yo no lo entiendo Pues me voy a ir a otro sitio Mientras que estos flipados están por aquí Este zombie con dos flechas en la cabeza Y sigue por ahí tranquilo Me voy a ir aquí al fondo Que no sé si se han llevado exactamente algo de aquí o no Pero tú me voy a venir para acá ¿Quién sabe? Y si aquí han dejado una mochila o algo La... ¡Hola! Venga, tú tienes dos flechazos No creo que dures mucho ¡Tío, no! Ya te hablé ¡Joder! Me voy a poner una venda Porque a mí no me va a reventar aquí la vida en un momento Espérate que esto... Scratch of Clop Scratch of Clop Y ya que estoy voy a coger esto Y voy a hacer otro trozo de tela Y ya tengo para hacer más vendajes ¡Uh! Que vienen cerca, ¿no? Ah, vale Está por ahí un poco atascado ¡Estáis tonto! Venga, pues... Ah, vale ¿Tú tienes un casco? Hola ¿Tú no sabes entrar aquí dentro? Si sabes por qué no está esto Pero bueno Que me da igual, tío Que yo venga lo que venga A buscar... Ah, mira Si aquí no lo había visto yo esto Tendré suerte Todas vacías Porque algunas veces dices Hay algo en el camino ¿Qué? Hay algo en el camino ¿Qué me cuentas, tío? Déjame abrir la puta mochila La puta mierda Taquilla ¡Joder! En fin Que voy a seguir rebuscando un poquito Porque esto vaya a tela Bueno Me he encontrado una M9 Y tengo balas El problema es que Bueno, me podría caber Tirando o comiendo algo De aquí 205 Yo creo que comiéndome Por ejemplo esto Tengo hueco para la M9 Por lo menos para llevarla al inventario Ahí está Hasta que encuentre Tengo que hacer más veces Porque no la veía Debería estar en el suelo Muchas veces Tengo que darle a tabuladores Los sitios estos Porque te encuentras cosas Y sabes que estaban ahí Y lo he dicho, chavales Pues Como no encuentro una mochila Estamos chungos, tío Combate de béisbol ¿Eh? Mira, vea Aquí había algo Chewis Si lo he visto, tío Me ha salido Lo habéis visto, ¿verdad? Ponía Approximity En Chewis No sé qué Dios Si lo he visto Ahí a la izquierda Al que quiera Que le dé para atrás un segundo Y pause Y lo va a ver Ponía Chewis O algo de Chewis Me dio tiempo a leer Pero ha desaparecido Hola Hola ¿Qué te pasa a ti con este casco? Que paso de ti, tía Ahí te queda No me arriesgo yo ahora mismo Aquí por una tontería Porque si llevaras A una mochila o algo Pues mira Te pegaba O te intentaba Pegar una paliza Pero yendo así No Bueno, lo he dicho Que se me va el tiempo Voy a rebuscar por aquí Un poquillo más Hola ¿Qué hacéis ahí detrás? Estos lobos sí que son pesados Para los lobos sí tengo que tener cuidado Con la escopeta en mano Porque los lobos cabrones Son muy cabrones Para eso se llaman lobos cabrones Otra vez Que pesado es Que cuando me ve la primera Y dice Algo así raro Decía No me caben Lol Pues Me voy a hacer rápidamente Un vendaje Para tener más hueco O dos vendajes Que me pueda hacer Y creo que ahora sí me puedo ¿Cómo que no? No ¿En serio no Tengo hueco yo ya aquí Para estas cosas? Pues yo la munición La quiero ¿Eh? ¿Cómo estamos de comida y de hidratación? Pues ahí andamos No sé qué hacer ¿Qué puedo tirar? ¿Qué mierda me puedo beber O tirar? ¿O qué hago? ¿Qué haríais ustedes? ¿La granada? Sí Por lo menos la granada La voy a tirar Otro hunting rifle 308 run Aquí tengo 9 milímetros Tengo 44 milímetros Que son las de la pistola esta No, estas son las de 9 milímetros Bueno, pues nada Me quedo sin rifle Porque no tengo hueco en el inventario Eso es lo que hay Y ya que estoy a mirar aquí dentro Y lo he dicho Voy a estar yo un rato por aquí Me voy a ir otra vez No sé Pero yo lo que quiero Es una puta mochila Medio grande, tío Si no, quiero otra Mira, aquí dice Proximity Tengo un cuchillo Dos cuchillos ¿Dónde están los cuchillos? Ah, míralos, coño Y aquí hay una ración No sé qué Me la voy a comer Madre mía Qué cosa más lenta para comer Y el confort que me dijiste Y lo tengo al 0% Que haciendo un campfire El problema es que no tengo Para encender fuego No tengo cerillas Si no, ustedes tranquilos Que yo me haría un campfire Me voy a arriesgar Me voy a ir hacia el otro lado Pero a mí me da que esta gente Hace lo mismo que yo Y ahora de noche No me fío yo mucho De los zombies estos Sobre todo esos que están por ahí fuera Bueno, venga Que voy a estar un ratillo más por aquí Vale He descubierto que si tú estás en un sitio Y le das a tabulación Se ven los ítems cercanos Y los ítems cercanos Dentro de un contenedor Es decir, por ejemplo Aquí hay un arco Y dentro hay un Hunting rifle ¿No? Mirad Hunting rifle aquí Y esto Si le doy aquí Me dice que hay un hunting rifle Y un wedding O sea Pues mira No hace falta estar Perdiendo el tiempo Rebuscando Si no hay nada Que nos interese De todas maneras Esto es una respawner Voy a mirar en este edificio Que no he entrado Y nada Voy a seguir por aquí Un ratito dando vueltas Lol Tú ¿Qué haces ahí subido? Eh Tú Y ahora se cae Se ha muerto ahí en mi cara Pero ¿Qué te pasa? ¿Y a ti qué te pasa? Qué feo eres, tío Pues ya vienen otra vez Es que no me dejan tranquilo, tío No deja de venir gente aquí Es que es normal El día que haya una mochila Me la quitan Esto me lo voy a zampar Si me da tiempo Que viene un zombie ahí Cuidado Grae camo tesir Esto me voy a hacer Un vendaje Si es que me cabe Creo que no me han cabeo Que están en el suelo, ¿no? No, los tengo encima Vale Eh Un perro Cuidado Un lobo Coge la escopeta Me debo a gastar balas Que no me arriesgo, tío Que me revientan Ah, vale Digo que ha sonado Es que han matado Un ciervo Estos zombies Agresivos Eh He cogido las dos Ah, vale Porque ahora me cabe Pero vamos Que yo con una Hostia puta Ahora sí Espérate que hay un lobo Por ahí Estas pequeñas Creo que las he visto Más grandes Pero bueno Ya que estoy por aquí Voy a registrar un poco Yo no había entrado ahí Antes Yo creo que sí, tío Es que si te vas a la pinza Muchas veces Pero bueno Ya tenemos nuestra mochilita, ¿no? Además Lo habéis visto en directo Que hemos tenido suerte Me ha dado por entrar ahí dentro Huyendo de Porque no sé dónde coño suena el lobo Pero voy a coger el El ciervo ese que han matado ellos Le voy a dar quinazo por aquí Y voy a cogerlo El bicho ese que han matado ellos Y voy a ver si lo puedo Hola Lo que voy a ir A por el rifle de caza, ¿no? ¿O por qué creéis que puedo ir Con el hueco que tengo en el inventario? Llegarán antes Ahí, ahí, ahí Ahí, 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 ahí Uy Mierda Me ha dado Me ha dado Pero bueno Me ha dado ahí de refilón Cogemos un vendajillo ¿Qué paso están? Vendajillo Cuidado ¿Vale? Y Bueno De momento me lo llevo Todo lo del ciervo La vejiga y todo Ya veremos lo que hacemos con eso Pues nada Aquí estoy hoy Hacer un mini viaje otra vez Por todo esto A ver si encuentro algo más guay Y si no me voy Por coño En esta zona de arm Aquí podría haber algo Que esto es para Una zona de tiro Aquí podría haber armas O algo, ¿no? O debería al menos Hammer Scratch of Clop Paso Scratch of Clop Hay un montón aquí ¿Lo cojo? Sí, ¿no? ¿Por qué no? Y voy a mirar por aquí Por si hubiera algo Que no creo Que va a haber por aquí Porque esto es la zona De las dianas No es la zona Donde se dispara O sea, desde donde se dispara Sí podría haber algo Pero tampoco veo nada Me haré daño Al caer por ahí, ¿no? Vamos a ir a las mesas de tiro A ver si por casualidad En algunas se han dejado algo Hola Aquí hay algo Pero es un martillo Sí, con un martillo Iba a disparar muy bien Tiene huevo esto, ¿eh? Aquí si hay algo Pero parece una granada De humo Pero bueno La voy a coger Porque ahora mismo tengo hueco Y si me hace falta Pues ahí está Aquí dos Trozos más de carne De un ciervo De un ciervo que no me cabía Y lo dejé aquí en el suelo Y ahí sigue Pues la voy a coger Y voy a mirar aquí dentro entonces Porque aquí había otra R15 Pero la R15 no la quiero Pero a ver No sé si coger Es que los Chromebone Están ahí dentro Esto sí lo quiero Es que no deja abrirlo No sé por qué Dice Algo en el camino No sé En fin Aquí no hay nada La R15 estaba aquí Si no me equivoco Que me cabe La cojo por si Se puede saber si tiene Esto Vale No tenía munición Si hubiera tenido munición La hubiera soltado Me imagino, ¿no? A ver Yo tengo una R15 Y no No tengo bala Pues ya que estoy Voy a terminar de mirar Por aquí un poquito A ver que me encuentro Y que me puede llevar La crossbone Yo creo que sí La quiero Mientras que tenga hueco Pero por ejemplo Voy a cambiar la pistola Por esto No me cabe ya Claro Con la crossbone ¿Quién le he puesto La crossbone? Wooden Arrow Flaming Arrow A ver No sé por qué Sale rojo Aquí hay munición ¿Dónde? Hunting Rifle Que también puede estar Un sniper Bueno No es un sniper Es un hunting rifle Pero son 1500 223 Espérate Eso es 223 Y esto es 223 Es la misma Sí Y el hunting rifle Necesita 308 Que no tengo munición Entonces ¿Para qué lo quiero? Ay Dios A ver ¿Qué más hay por aquí? Ahora que tengo la mochila Encuentro de todo Pero vamos Tampoco es que la mochila Me dé para mucho más Puedo soltar Eso de uno ahí arriba Y poco más Lo que sí puedo hacer Es a mejor Ponerme de nuevo La R aquí Y eso Que la recarguéis Y coger hueco De las balas Solo había una Me voy a poner aquí El crossbone Tendría que hacer flechas Yo ahora Pero bueno Eso ahora lo haremos 49 49 Vamos a llenar Estas 50 Y no hay nada de uno De peso No O de huecos Pues no Pues vamos a buscar Lo de la crossbone Que no tiene flechas Le vamos a buscar flechas ahora Pues nada chavales Vamos a buscar un poco de madera Y vamos a intentar Hacernos unos Cuidado que esto está lleno De zombies Vamos a intentar Hacernos flechas Para la Ballesta Cuidado que vienen Son muy lentos Eso es lo único Bueno Son muy lentos Algunas veces Ya que estoy Espérate Antes de irme Ya que estoy aquí Voy a intentar Determinar Que me da cosa de irme Ya que estoy por aquí Voy a mirar A ver si me dejo algo guay Atrás Y me voy por el otro camino Venga Voy a rebuscar un poquillo más Y si no Ahora nos vamos Vale He cogido 8 flechas Y Me gusta la La ballesta Porque tiene mira Lo que no sé Porque sale en rojo Tíos Creo que es por la durabilidad Sí 260 de mil Bueno No está mal Pero para no hacer mucho ruido Y dispararle A zombies Y tal O ciervos Y tal Está muy guapa Vamos a usarla Aquí tienen caída La flecha Ya no me acuerdo Claro no sabe De dónde la ha venido Tuma A ver A ver De nuevo De mi flecha Tú Siempre igual Tío Pues nada Cogeremos la carne Y las cosas Por lo menos Si me cabe algo La flecha ya las pierde Tío Ya no me cabe ni la carne Estamos llenos ya Ahora es que 1500 nada más De los 2000 Son de la puta AR15 Esta Que al final Entre unas cosas y otras El tema Comer No Un montón De las berries De estas Por cierto Antes de comérmelas Me voy a hacer Otro montón Me voy a comer Estas cuatro Por separado Y bueno Me comeré Un montoncillo Por el tema De que me suba La hidratación 77 Y 100 Vale Que pena Luego Del ciervo Bueno Tengo cuatro De carne Tampoco necesito Mucha más El problema El problema No es un problema Lo que yo quiero decir Me voy a poner a hacerme la casa Por aquí Para que me veáis más lejos Estamos cerca De De la base militar A ver si yo recuerdo Ahora Como se crafteaba eso Husin No he aprendido nada Y si no he aprendido nada Pues tendré que ir Cogiendo esto Haciendo plancha A ver como lo hago Pues ya no me acuerdo Ni como se construye aquí Vamos a romper el árbol Primero Que ya lo sé Que no me va a caber En la mochila Pero desde el mismo suelo Puedo hacer tablas ¿No? ¿O no? Venga tío Tú puedes Aquí tengo un puño De árboles Quizás me voy a ir más para allá Que tengo árboles más cerca Un montón más de árboles Para hacer la casa Mejor Además mira Aquí tengo ramas Por si quiero hacer Eso en un lobo Cuidado Pues no sé Que coge la escopeta Se coge en un momento ¿Vale? Solo de menos Me voy a hacer la casa ahí arriba En ese bosquecito Que no está muy lejos De la base militar La ciudad tampoco es que esté muy lejos Estoy aquí Nada más que tengo que andar Un poquillo para allá Tampoco es que esté tan lejos Pero es que la base militar Hay un buen drop O me acerco más a Creo que me voy a acercar mejor A Pleasant Valley Aquí esta zona de bosque Que además por aquí Ahora no recuerdo muy bien Pero por aquí había un coche Que lo dejamos marcado No sé si os acordáis ¿Vamos bien? Sí Pues venga Voy a ir hacia allá Más cerca de la ciudad Y Y Empezaremos a construir No, venga La voy a construir aquí Coño, he dicho que aquí Pues aquí Ya no haremos otra por allí ¿Qué más da? Si aquí hay tiempo De hacer casa por todos lados Y ahí arriba en el bosque Pues aquí arriba en el bosque Punto Ya está Dicho y hecho Voy a empezar a construir ¿Vale? Voy a ir rompiendo Un poquito de madera A ver qué pasa De árboles Vamos Vale Ahora que lo pienso Es que no tengo recetas Porque necesito Bueno, recetas No tengo materiales Necesito clavos Para descubrir la receta Para poder craftear Si veis No tengo ni una sola receta Y si le doy a craftearles únicamente Solo puedo esto ahora mismo Pero no me refiero a eso Sino a A que no tengo No tengo No tengo cosas Entonces es una pena Pero no puedo hacer ahora mismo Lo que quiero Así que bueno Van 27 minutos Yo creo que vamos a dejar el vídeo aquí Me voy a intentar hacer unas cuantas flechas más No sé si se caen al suelo Los cojo Pone do drop Eso es que se están cayendo al suelo ¿Verdad? A ver que me voy a hacer unas cuantas flechillas más Tres Pues tres me hago Una Dos Y tres Si me deja coger un poco más Pues lo cojo Wooden arrow Otras dos Otras dos Yo creo que ahora mismo Con diez flechas A ver ¿Me puedo hacer más? Pues me hago más Y lo dicho chavales Va a media hora Así que lo vamos a dejar aquí ¿Vale? Y en el próximo vídeo Pues continuaremos por aquí un poquito Con nuestra ballesta O con lo que sea Doce flechas Bueno Más la que tiene que ir para trece Pues venga Un saludo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego gente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!